Muy bien, así está mejor aún más limpia. Comenzaremos con un cóctel. ¡Los amo tanto! ¡Puedo hacerlo! Claro que sí, dieta. Te prepararé no solo algo delicioso, sino muy saludable. Chicas, pueden ayudarme. Necesito estas espinacas. ¡Mmm, qué rico! Ahora, ¿me pasas la licuadora? ¿Puedes ayudarme? Debo poner la espinaca en la licuadora. Pero ¿cómo hacerlo? No cabe. Es muy simple. ¡Ay, gracias, Jill! Muy bien, ya las puse. ¡Ay, ahora necesito ayuda otra vez! Tienes que asegurarte de que no quede ni una pieza de espinaca. Listo. Muy bien, la primera parte ya está lista. Por supuesto, eso no es todo. Para hacer un cóctel más delicioso, necesito algo más. Por ejemplo, yogur. Ok. Jill, los dulces de este yogur serán para ti. ¡Oh, gracias! ¡Ay, cómo abrirlos! ¡Oh! Se regaron. ¡Qué descuidada! Bueno, el yogur irá al vaso. La sandía será lo siguiente en mi combinación. Todo el mundo ama la sandía. Pero solo necesito una rebanada. Jill, el resto es para ti. Un rodaje de sandía debe cortarse en pedacitos. ¡Vaya, Jill! Supongo que también me gustó la sandía. Bueno, espero que a Vicky también le guste. Los trozos de sandía deben ponerse en la licuadora. Para que queden muy bien friturados. Aquí va el jugo de la sandía. En mi opinión, resultó muy hermoso y apetitoso este cóctel. Además de saludable. Bueno, yo no necesito todas esas frutas. Los cócteles son más sencillos que eso. ¡Oh, lo siento! No apunté. Solo quería deshacerme de la fruta. La base de mi cóctel serán los refrescos. Ciertamente todos los aman. Estos refrescos gaseosos serán vertidos en mis vasos especiales. Para que se enfríen y se espesen un poco. Y solo después de eso, mis refrescos pueden vertirse en un vaso grande. Para mezclarse bien. Y por último, la decoración. Nada mejor que un paraguas y un sorbete. Como ir a la playa. Ahora miren y aprendan cómo se hacen unos cócteles reales. Tomamos las fresas. Las vertimos en la licuadora. Y las llenamos con crema. Esta mezcla solo debe molerse bien. A continuación, tomaremos una fuente de chocolate. Allí verteremos la mezcla resultante. Verán cómo es de delicioso y espectacular. Ahora Vicky decidirá quién ganará. ¡Qué difícil! ¿Por dónde empezar? Veamos, Jill. Las gomitas me encantan. El cóctel en sí no está nada mal. Me encanta. ¿Qué tenemos ahora? Un cóctel de la abuela. Tiene sandía. Y me encantan las sandías. Probemos el cóctel. ¡Ay! ¡Apesta! No es dulce en absoluto. Lo siento, abuela. ¡Juani! Espero que me hagas feliz. La forma ya es impresionante. ¡Ay! ¡Es genial! ¡Sin duda has ganado! ¡Hurra! No en vano soy una cocinera profesional. En la segunda ronda, quiero que preparen unos waffles para mí. Quiero comerlos. Abuela, no te distraigas. Es hora de hacer waffles. ¿Waffles? Claro que sí. Para mi nieta, aquí voy. La harina debe verterse en un plato hondo y mezclarse con huevo. Esto será perfecto. Y agregar un poco de leche. Por supuesto. No me puedo olvidar de las pizcas de azúcar. La mezcla debe quedar uniforme para que sea perfecta para hacer los waffles. ¡Oh, sí! Resultará delicioso. En esta máquina quedarán perfectos. Solo queda esperar que se cocinen. ¡Oh, no! Es complicado. Incluso la masa es difícil de mezclar. Por eso tengo un batidor eléctrico. Así puedo mezclar todo y añadir más cosas. Como la Nutella. Muy bien, la mezcla ya está lista. Ahora tengo que ponerlo en la máquina para hacer waffles. Solo que el mío será un poco más grande. Ahora solo queda esperar. Porque más grande el tamaño no importa. Lo importante es su sabor. Los míos ya están listos. Solo debo ponerles un poco de mantequilla. Y un poco de miel, por supuesto. Así serán mucho más sabrosos. Bien, ¿y tú qué vas a hacer? Yo haré algo un poco más difícil para ustedes. En la licuadora necesito meter el apio y los huevos. Ahora necesitaré un poco de harina. Es importante no exagerar con ella. Ya que no queremos que sea poco saludable. Después todo debe batirse hasta que quede suave. Ahora solo queda poner esta masa en la máquina de waffles. Muy bien, esperemos. No será necesario esperar mucho tiempo. ¡Tarán! Ya está listo. Mi waffles debe cortarse en trozos y espolvorearse con fresas. Será un más delicioso. Vean lo que se me ocurrió. Quiero que no solo sea hermoso, sino también muy original. Creo que a Vicky le encantaría esta instalación. Una verdadera obra de arte. Vaya, sí. Aunque... Parece que mis waffles ya están listos. Muy bien. Ahora los pondré al estilo street food. Es decir, puede comer y llevarlos al tiempo. Agregaré además un poco de helado. ¡Gracias, abuela! No te lo comas. ¡Ay, no tuve tiempo! Un poco de helado y crema báxica. Ahora sí. Hermoso y decorado. Hace falta una pizca de color. Así es. Y unas cuantas piruletas funcionarán bien. Un poco de jarabe de fresa y es hora de probarlo. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Qué hermoso, Jill! Veamos qué me preparaste. Me encanta la idea de la piruleta. Ahora el relleno. ¡Mmm! ¡Delicioso! Y lo más importante, el waffle. ¡Oh, increíble! Muy inusual. Ahora probaré el waffle clásico de la abuela. ¡Mmm! También muy sabroso, aunque poco original. Ahora la obra maestra visual de la Chef Annie. Parece realmente impresionante. ¡Mmm! A ver. ¡Mmm! ¡El pescado es delicioso! Ahora probaré lo principal. ¡Ay, no! Esto sabe a apio. ¡Qué horror! Ahora la ganadora es Jill. Son los más deliciosos del mundo. Ahora quiero una hamburguesa. ¿Podrían sorprenderme? ¡Eso será fácil! ¡Ay! ¡Te encantará! Una hamburguesa. Una hamburguesa. ¡Ay, no la he cocinado antes! Pero todo se debe hacer una primera vez. Intentemos. Primero debo freír la chuleta. Es una parte integral de cualquier hamburguesa. Ahora más adelante pondré el pan y el relleno. Todo lo que el mundo ama. Jill, no toques, es para Vicky. Creo que voy a hacer una chuleta por mi cuenta. En vez de comprar comida preparada, pegaré la carne yo misma y solo después la pondré en el sartén. Será un pedazo de carne más delicioso y fresco. Ahora es el momento de tener la joya de mi colección. ¡El pan dorado! Miren cómo viene en un maletín ultra secreto. Incluso es difícil de mirar sin la protección adecuada para tus ojos. ¿Y el queso? Ese queso es muy barato. Prefiero tomar un queso caro con moho y freírlo. Y luego sí lo regaré sobre la hamburguesa. A eso llamo yo un verdadero lujo. ¿Qué tal eso? Muy bien, ahora yo. Para empezar necesito verter un poco de aceite en la sartén. ¿Por qué ahorrar? Quiero más. Cuanto más mejor. ¡Alto! Tienes mucho aceite. Vas a salpicar. Sí. Bueno, está bien. Me pondré un traje de protección amarillo. Y una tapa de olla para protegerme la cara. Entonces no estoy en peligro. ¡Alto! No está sola aquí. ¡Ah! Por tu culpa nos cayó aceite caliente. Ay, bueno, ¿y qué hacer ahora? Supongo que tendré que hacer una hamburguesa dulce. En eso sí me va bien. Para eso necesitaré un montón de golosinas diferentes. Para empezar, en un plato hondo, pondré malvavisco líquido y agregaré algunos tintes de color. Será mucho mejor. Muy bien. En esta mezcla sumergiré un pan. Y luego el otro. Después de esto, agregaré una variedad de dulces en el interior. Cuantos más, más deliciosa será mi hamburguesa. Muy bien, Vicky. ¿Estás lista para elegir? Ya terminamos. Vaya, comenzaré con la hamburguesa de la chef, Annie. Veamos qué es esto. Aunque no necesito un pan de oro. ¿Para qué? Los tomates. Muy bien. Pero, ¿por qué apesta la hamburguesa? ¿Qué es ese olor? ¡Ay, odio ese queso! ¡Es asqueroso! ¡Una hamburguesa genial de dulce! Aunque ya estoy un poco cansada del dulce. Quiero algo más serio. Muy bien, abuela. Tengo la esperanza en ti. ¡Oh, esto es otra cosa! Tu hamburguesa es una clásica. Siempre la más deliciosa. ¿El mío? Muchas gracias. Lo intenté mucho. Abuela, deja de jugar. En la primera ronda, quiero que me hagan una gelatina con sabor a Coca-Cola. Eso es muy fácil. ¿Quieres gelatina? ¿Gelatina? Nunca es eso con Coca-Cola. Y yo tengo una idea de dónde empezar. Primero, por supuesto, necesito una Coca-Cola. Cuanto más espectacular sea, mejor. Casi perfecto. A excepción de un par de gotas que terminaron aquí. Ay, Jerry, límpiate. ¡Qué sucia eres! Gracias, abuela. Para empezar, necesito tomar un poco de Coca-Cola. ¿Por qué no necesito toda la botella? Eso fue muy agradable. Y ahora, eructos de marca. Vaya, yo estaba esperando algo más de cultura. Y en la Coca-Cola debo agregar ahora unos dulces. Serán muy sabrosos y hermosos. Luego, en la misma botella, verteré jarabe de maíz. Eso es. Gracias a él, mi cola pronto se convertirá en gelatina. Lo único que tengo que hacer es sacudirla. Ay, parece que el jarabe resultó ser demasiado pegajoso. Tendré que arrancarla con fuerza. De lo contrario, ¿cómo probará Vicky mi obra maestra? Vamos un poco más. ¡Funcionó! Bueno, mi gelatina estará casi lista. Solo queda enfriarla un poco para que sea más gelatinosa y sabrosa. ¡Eso es con gelatí! Esto es demasiado complicado. La mejor gelatina es la miel normal, que puedes poner sobre el hielo. Eso es, ¿no es genial? Eso es una tontería. Les mostraré cómo hacer una jalea real. Para empezar, la cola debe verterse en un sartén. Después de eso, lanzaré un poco de... ...gelatinas de osito. Se derretirán y harán que mi futura obra maestra sea aún más sabrosa. El último será el ingrediente secreto de dar a la gelatina un color brillante. Y ahora la mezcla restante debe cocinarse en un sartén, revolviendo muy bien. Cuando la gelatina esté lista, la pondré en su botella de nuevo. Con este embudo será muy práctico. El último paso es enfriar la gelatina. Nada puede hacer esto mejor que el nitrógeno líquido. Solo debo ponerlo dentro de la botella y esperar unos segundos. Niños, tengan cuidado. No se acerquen al nitrógeno sin adultos. ¿Listo, Vicky? Ahora sí puedes elegir el ganador de hoy. ¡Cávala! ¡Guau! No sé por dónde empezar. Todo se ve muy apetitoso. La abuela será primera. Es demasiado sabor a una miel ordinaria. Ahora es el momento de la Chewani. Se ve hermoso. Por supuesto. Pero, ¿por qué la gelatina esta es tan brillante? Por lo general lo comestible no brilla tanto. Bueno, solo queda Jill. ¡Mmm! ¡Muy sabroso! Creo que nadie tiene pregunta. Jill es la ganadora de esta ronda. No es de extrañar. Me esforcé mucho. ¿Qué rayos es esto? Esto es justo lo necesario para hacer waffles. Veamos quién los hace mejor. Hecho. Waffles y cómo cocinarlos. ¡Ay! Esto es mi especialidad. Hice mejor que nadie cuáles prefiere mi nieta. Primero necesito hacer la masa. Aquí es muy básico. Harina, huevos, mantequilla. Y obviamente, azúcar y leche. La leche, por cierto, es muy deliciosa y saludable. La masa casi está lista. ¿Qué le parece esta velocidad, eh, Chef? Eso no es impresionante. Mi máquina va más rápido. ¿Qué? ¡Uy! Tengo que hacerlo más rápido. Tengo que hacer los mejores waffles. Jill, lo siento, pero con dos batidoras es más rápido. No dudo. Ya tengo casi todo listo. Solo queda dividir la masa en partes pequeñas. Y pintaré cada una de un color diferente. Esto se verá muy bonito. Empezamos con el rosado. ¡Miren qué belleza! Con la masa de color puedo hacer waffles de color. ¿A quién habéis pensado eso, abuela? Yo también lo haré muy sabroso. Ya lo he probado. Está genial. Ahora tengo que hacer otros para ella. ¿Todavía crees que puedes competir con la gran chef? Como si fuera así. Mi waffle es de arco iris y está listo. Ahora solo hay que servirlo muy bien en un plato de gourmet. ¿Por qué no hacerlo así? La crema batida además jugará un papel de nubes. Un poco de color será ideal. Para mayor belleza. Ok. Unos cuantos dulcecitos de color. Sé que lo que más le gusta a mi nieta son los waffles de la abuela. Ya están listos. Ahora los decoraré con helado. Y unas cuantas vallas también. No hay nada mejor en verano que un helado. Y un poco de jarabe de miel. Eso será genial. Caram, Jill. ¿Dónde están tus waffles? Tranquila. Tengo todo bajo control. Haré muchos más. ¿O no? Creo que no calculé bien cuánta cantidad me comí. Pero no pasa nada. Haré algo mejor. Tendré algo útil en mi mochila. Ay, no sabía que te habías perdido aquí, conejito. Pero justo ahora no te necesito. Aquí están los fideos. Con estos fideos instantáneos haré unos nuevos waffles. Miren esto. Resultarán muy apetitosos. Ay, no, definitivamente no quiero comer eso. Vamos a preguntarle a Vicky. Vale, vale. ¿Qué es este waffle de fideos? Nunca había visto esto antes. Espero que el sabor también me sorprenda. A probar. ¡Oh, qué asco! No he probado nada peor en mi vida. Pero la abuela hizo unos waffles como me encantan. Es bueno saber que algunas personas sí se acuerdan de lo que me gusta. Gracias, abuelita. Es irrealmente sabroso. ¡Viva! Y vaya, la chef Annie hizo una verdadera obra de arte. Además es deliciosa. ¡Bravo! Pero esta vez nada se compara con las que hace la abuela. Los amo desde siempre. Felicidades por tu victoria, abuelita. Ay, sí, sabía que podía hacerlo. ¿Qué será esta vez? Esta vez quiero donas. Unas que me hagan muy feliz. Haré las donas muy rápido. Yo las haré deliciosas. Está bien. Ay, me distraje. La Nutella es muy deliciosa. ¿Ya hemos empezado? Lo siento. Me distraje un poco con esto. Pero nada, estoy lista para empezar a cocinar. Para empezar, necesito tomar un paquete de oro y aplastar las gaquetas en el interior, hasta que sean migas muy finitas. Ahora estas migajas deben mezclarse con Nutella. Es mi parte favorita de cocinar. Porque después puedo probar un poco que quedan mis dedos. ¡Eso sí! ¡Delicioso! Solo queda verter la masa de chocolate sobre la máquina para hacer donas. ¿Dónde está? Aquí está la mezcla de donas. Gracias, chef. Lo abierto en el molde y espero. Ustedes son tan lentas. Aquí están mis donas listas. Son minis. Pero miren qué bonitas. Ahora debo dividirlas por la mitad. Y ponerles algo de sabor en su interior. ¿Casi listo? Genial. Ahora necesito un malvavisco líquido. Con este adornaré las donas en la parte superior. ¿Para hacer esto? Las pondré sobre esta bolsa, como si fuese un embudo, y la exprimiré. Podré hacer grandes figuras. Se verán sabrosas y convenientes. Y queda el último paso. Las chispitas. Sin ellas las donas no son donas. ¿Vieron lo rápido que las cociné? Una verdadera obra maestra. Solo tienen envidia. ¿Envidia de qué? Mis donas están casi listas también. Solo me queda rocerlas con azúcar en polvo. Oye, lo siento. Ahora está casi todo listo. Quiero probar esas donas. Pero aguantaré. Son para Vicky. Y para su hermana, Gen. De hecho, también tienes tus propias donas por hacer. Está bien. Mira las lindas que las hice. Son de chocolate. Miren qué bonitas. Y estas donas serán aún más sabrosas después de que les ponga algo de Nutella. O así. Vicky, es hora de elegir quién ganará esta vez. Espero ser yo. Vaya, qué donas tan bonitas las de la Chef Annie. Quiero probarlas primero. No son solo hermosas, sino realmente deliciosas. Estoy encantada. A continuación, probaré lo que cocinó la abuela. ¡Qué gran gusto! Aunque es demasiado común. Esperaba algo más. Jill, espero que tus donas me sorprendan. ¡Wow! ¡De chocolate! Me gustan. Pero las donas más deliciosas siguen siendo las de la Chef Annie. ¡Felicidades por tu victoria! Son mis grandes habilidades. Lo sabía. Dame las gafas. Yo quiero una dona. ¿La harán para mí? Veamos si lo haré. Estoy lista. Me encantaría hacer una dona para ti. Primero pongo un poco de masa. En este fabricante de donas. Llenaré todos los huecos. Eso es. Ahora lo cierro y espero un poco. Y yo haré las donas arcoiris. Son preciosas. Porque las otras son muy aburridas. Las mías serán las más coloridas. Y por supuesto, las más deliciosas. Definitivamente ganaré este desafío. ¡Genial! ¡Qué buen trabajo hiciste! ¿Y tú qué? Por supuesto, las donas negras son las más sabrosas. Pero falta algo. Una deliciosa salsa Hershey's. Oye, ayúdame con esto. Ok. ¡Qué pesadilla! ¡Le tengo miedo! Pon el tazón aquí. Ahora tengo un lugar donde poner la salsa. Genial. Así será más conveniente decorar las donas. Es justo lo que necesitaba. Ahora sí puedo aplicarla. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese líquido rojo? Solo es salsa de fresa. Ay, me asustaste tanto. Eso fue tonto. Ahora voy a decorar mis donas con la salsa. Este glaseado las hará ver mejor. Un poco de decoración más. Son hermosas y deliciosas. Son terribles. Las mías sí son hermosas. Las pondré sobre el plato y las rociaré con azúcar en polvo. Esta es una receta clásica y deliciosa. Justo lo que mi nieta necesita. Mira. Muy bien. Ahora veré qué donas tengo yo. Genial. Las mías son arcoiris. Donas muy bonitas. Ay, una verdadera cocinera. Quiero rociarlas con una pizca de dulces. Ay, no se abren. Está muy apretado. Abre. Ay, no. Ups. De acuerdo, las pondré así. Es una deliciosa dona de fiesta. Muy bien. Come, cariño. ¡Qué delicia! Esta dona parece muy interesante y divertida. La probaré. Ay, es bastante sabrosa. ¡Qué hermosa! Me gusta. Es todo lo que necesito. ¿Y estas? Ah, tan simple. Probaré una. Bueno, no está nada mal. Se puede comer. Ay, estas son las donas arcoiris. Que huelen tan bien. Vamos a probarlas. ¡Oh, qué delicioso! Todas las donas resultaron ser bastante buenas. ¿Pero cuál elegiría? Por supuesto que estas. Me alegra mucho. Estoy muy feliz. ¿Cómo se abren estas? Quiero pasta. Prepárenla, por favor. Genial, tengo agua hirviendo. Así que voy a hacer esta deliciosa pasta rápidamente. Ya casi está lista. Genial. ¿Y yo qué tengo aquí? Eso parece caliente. Rosa, ¿me ayudarás a saber si el agua está hervida? Gracias, sí. Veo que hierve. ¿Te has quemado? No. Estaba muy caliente. Es decir, que el agua está lista. Pondré mi pasta en la olla y a cocinarla. ¿Qué haces tú? Creo que haré la pasta yo misma. ¡Ay! ¿Qué sucedió? Está bien. Incluso fue divertido. Así es mejor. Pondré la harina sobre la tabla. Y haré la pasta manual más auténtica. Me aseguro de agregar huevo, sal. Genial. Ahora estoy amasando la masa. No es fácil, por supuesto. Pero será muy sabrosa. Haré las piezas individuales. Naturalmente, agregaré un poco de pintura a cada una de ellas. ¡Eso es! Tengo pasta de todos los colores del arco iris. La pasta lila es mi color favorito. Ahora formaré una rebanada. Genial. Ya los tengo todos. Ahora cortaré en trozos pequeños. Y por supuesto, usaré el rallador. Así le daré una mejor forma a la pasta. Y ahora sí vamos a cocinar. ¡Es tan ingeniosa! ¡Muy lista! Vale, mi pasta está lista. A continuación, solo agregaré un poco de salsa de tomate. No la veo. ¡Uy, mis gafas! Se han empañado todas. ¿Esta es salsa o no? Abuela, déjame ayudarte. Tenemos que abrirla primero. ¡Toma! Creo que me manché toda de salsa de tomate. Si era la salsa, al menos. ¡Ups! ¡Eso fue muy divertido! Hay que tener cuidado. No te rías. Hice mi pasta y será la más deliciosa. Además, se ve muy linda. La tinta de sepia es lo que necesito. El color negro nunca le hace daño a nadie. Haré mi pasta refinada. ¡Vale! Ayúdame, la pasta debe ser negra y oscura. Genial, es justo lo que necesitaba. Un poco de negro por todas partes. Y listo. Ahora me falta mi otro color favorito. El rojo. Vamos a añadir la salsa de tomate. Genial. Es tan hermoso. Y con los ojos será aún mejor. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Y tú qué hiciste? Yo hice mi pasta arcoiris. Inmediatamente quiero comerla. Aquí vamos. ¿Qué es este plato tan extraño? Quiero probarlo. Pero a la vez no quiero. No se ve bien. Ay, esto es asqueroso. Quiero otra pasta. Esta se ve más deliciosa. Me encantaría comerla. Esto es justo lo que necesito. ¡Y esta pasta tan hermosa! ¡Ay, qué bella! Todos esos colores. Esta es la pasta que debería comer siempre. ¡Eres la ganadora! ¡Hurra! ¡Sí, lo logré! Tenemos que prepararnos. Y yo quiero ahora una bebida. Dulce y deliciosa. Cosa, estás listo. Yo estoy lista. Hoy casi me caigo. ¿Qué pasa? Oh, sí, te la prepararé. Yo empiezo. ¿De acuerdo? Así que primero me llevaré los dulces más bonitos, pero agrios. Me ayudarán a hacer realidad mi idea. Los pondré sobre los moldes. ¡Aquí vamos! ¡Genial! Ahora tengo un milagro multicolor. Los escogí porque son muy bonitos. ¡Uy, se acabaron! Está bien. Ahora lo que sigue es ponerlos al horno. Debería calentarlos un poco. Espero. ¡Perfecto! Ahora es el momento de enfriar mi plato. Ahora los sacaré del molde. ¡Se ven una belleza! ¡Oh, sí! Es una copa elegante. Ahora, por supuesto, tomaré unos M-Nams. Y, por supuesto, los dividiré por colores. ¡Será hermoso! ¡Ajá! ¡Qué delicioso! Añadiré los M-Nams a cada bebida. Y, por supuesto, los llenaré con Sprite. ¡Qué dulce y delicioso cóctel! Con la crema será aún más sabroso. ¡Eso es genial! ¡Una pizca de belleza dulce! ¡Y los sorbetes pequeñitos! ¡Es increíble! Le haré a mi nieta un cóctel de apio muy saludable. Tomaré uno. Lo pondré sobre la licuadora. Creo que puedo hacerlo. ¡Ay, qué asco! No le gustará. Muy bien. Mi cóctel es muy saludable para mi nieta. Está listo. Es hermoso. Y tiene tantas vitaminas. Le pongo una ramita. ¡Es genial! ¿No creen? No. Cosa, tráeme un vaso. Este sí es apropiado. Y, por supuesto, lo cubriré con jarabe de fresa por los bordes. ¿Y qué voy a poner aquí? Creo que será Sprite. Sí, eso le gustará. Y agregaré un poco de tinte negro. Eso lo resuelve todo. Y un sorbete. Así son los cócteles. Correcto. Cosa, ayuda. Me asustaste otra vez. Quítala de aquí. Date prisa, Cosa. Genial. Con crema será mucho mejor. Este será el cerebro. Y para mejor efecto, vertiré jarabe. Muy bien. Y un ojo, como siempre. Así será delicioso. Ahora sí es perfecto. ¡Qué gustos tan diferentes! Prueba el mío. ¡Guau! Voy a probar este cóctel. Se ve muy raro. ¡Oh, está muy bueno y muy delicioso! ¿Y este? ¡Ay, ni siquiera voy a probar este! Tiene un apio. Probaré el siguiente. ¡Ay, qué delicioso! ¡Y el vaso es comestible! Pero es tan agro. Pero la bebida es deliciosa. Creo que ganaste. Beberé más. ¡Horra! ¡He ganado de nuevo! ¡Estoy tan contenta! ¿Y qué es esta vez? Ahora quiero una ensalada. Así. Sí, por supuesto. Sin problemas. Entiendo. Tomaré unas hojas de lechuga. Me aseguraré de rasgarlas. ¿Oh? ¿Qué dices? Gracias, pero no vuelvas a jugar así. Necesito mi lechuga. Es tan útil y tan sabrosa. Será una ensalada maravillosa. Genial. Y ahora un poco de carne. También debo cortarla en trozos muy pequeños para que la ensalada sea correcta. Muy bien. Ahora los pondré por el plato. Estoy haciendo una ensalada César. Así que voy a necesitar tomates. Ahora falta algo que cruja. Genial. Las galletitas de pan. Es una ensalada hermosa, pero todavía falta el queso para darle el sabor completo. Maravillosa. ¿Estoy lista y tú? Yo voy por la mitad. Voy a hacer uso de estos moldes. Y cortaré figuras de pepino. Genial. También cortaré de los otros ingredientes. Así se ve tan hermoso. Y las pondré en unos palitos. Voy a hacer una especie de pinchos de ensalada. ¡Qué hermoso! No te preguntaré a ti qué estás cocinando. Genial. Ahora voy a hacer un ramito. Es un delicioso ramo de ensalada. ¡Huelelo! Genial. No es gracioso. Oh, aunque el pimiento rojo es justo lo que necesito ahora. Te voy a cortar. Es necesario quitar las semillas. Y poner la lechuga en su lugar. Cortaré el pepino en rodajas. Me encantan los cuchillos. Haré una cara muy bonita y divertida. Una que muerde. ¡Ay, nos va a comer! Es posible. Muy bien, pondré más monstruos sobre mi plato. Todo listo. ¡Aleja el mío! ¡Cuánta comida! Y los palitos. ¡Qué interesantes! Qué ensalada tan chistosa, pero no está muy buena. ¿Qué más me gustaría comer? Oh, ¿estas son caras? ¿Qué es esta cosa negra? ¿Es una aceituna? ¡Ay, sabe horrible! ¡Asqueroso! ¿Lista ensalada? ¡Quesito y pollo! ¡Sí, eso es! ¡Esta es la ganadora! ¡Ay, gané! ¡Sí, soy una cocinera genial! ¡Aleja! ¡Aleja!